Y fui a buscarte para que no me dejaras Vaya sorpresa en tu habitación Iba con esa ilusión de que me besaras Pero vaya que desilusión Estabas ahí Donde juntos estuvimos tantas veces Estabas ahí Vaya mami pero que te parece Te mandé alerta por Nextel ¿Y qué? No contestas Pensé que estabas molesta Pero estabas con él La cosa no era tan mala Eso era lo que yo pensaba Sin saber que mi tumba Era lo que mi mujer acababa Andaba preocupado Cabizbajo desenfocado La maldilla era brutal Cada temilla descuadrado Yo es que no entendía en verdad Si era un capricho pasajero Cuando acontecía que se me estaba hundiendo el velero Quisiera ser sincero Y no puedo descartar la idea Que partiste por ser un rapero Pero ambos sabemos que tuvimos parte Y un corazón no se obliga a amar si no vive para amarte Y fui a buscarte para que no me dejaras Vaya sorpresa en tu habitación Iba con esa ilusión de que me besaras Pero vaya que desilusión Pero vaya que desilusión Estabas ahí Donde juntos estuvimos tantas veces Estabas ahí Vaya mami pero que te parece Ahora me dices que lo hiciste por mi culpa Pero es mejor saberlo que vivir Una mentira oculta Recuerdos de tus besos y caricias Hoy me insultan Luisito pa' delante y coge una cabeza Culta de esto Hemos salido siempre textos De cosas peores Toma nota y tira Dale texto Relata lo que sientes Compagina y desahoga Bájate del banco y quítate del cuello Es en la soga Si no valora No servía Da gracias a Dios Haberte librado Desarpeía Belleza física Sentimientos Extrangula Inteligencia limitada Con silicón Disimula Mula Fui a buscarte para que no me dejaras Vaya sorpresa en tu habitación Iba con esa ilusión de que me besaras Pero vaya que desilusión Estabas ahí Donde juntos estuvimos tantas veces Estabas ahí Vaya mami pero que te parece Guadalajara de Moneymaker Ser Ser Estudio Danos Records Robi la mente